Ok, aquí vamos. Prueba de viaje en el tiempo número uno. Scott, enciende la... la van, ¿sí? Disyuntores listos. Generadores de emergencia en espera. Bien, porque si hay una sobrecarga, no quiero dejar a este chiquitín en los años 50. ¿Disculpa? Es un chiste. Un chiste. No digas esas cosas. Sí, solo fue un mal chiste. Sí fue un chiste, ¿verdad? No tengo idea. Estamos hablando de viajar en el tiempo. O todo aquí es un chiste o nada lo es. Todo bien. Ponte tu casco. Scott, te enviaré una semana atrás. Te dejaré pasear por una hora y volverás en 10 segundos. ¿Está claro? Perfectamente claro y entendido. Suerte, Scott. Lo tienes. Es cierto. Lo haré, Capitán América. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¿Qué? Oigan, algo... algo salió muy mal. ¿Qué sucede? No sé qué salió mal. ¿Quién es él? ¿Es Scott? Sí, soy Scott. Solo un segundo. ¿Qué sucede, Bruce? Mi espalda. ¿Y esto qué? Solo es un segundo. Háltame espacio. Sí, sí, sí. ¿Lo puedes traer de vuelta? Estoy trabajando en eso. Es un bebé. ¡Es Scott! ¡Pero de bebé! ¡Va a crecer! Tráelo de vuelta. Cuando diga que apagues, apaga. No puede ser. ¡Y ahora! Alguien mojó mis pantalones. Ay, qué susto. Pero, no sé si fue mi yo bebé o mi yo viejo. O solo mi yo, yo. ¡Y viajó en el tiempo! ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. No sé si fue todo un éxito para mí. No sé si fue todo un éxito para mí. No sé si fue todo un éxito para mí. No sé si fue todo un éxito para mí.